Revolución Industria Limpia que se concreta en cosas puntuales como las que venimos haciendo desde el Departamento de Medio Ambiente. Por ejemplo, el Bax Eco Design Center, que lo creamos en noviembre en colaboración con las empresas más fuertes de Euskadi, con Cia Automotive, con Cadenas Vicinay, con Fagor, con Camesa, con Iberdrola, no sé si se me olvida alguna. Últimamente, por ejemplo, se ha sumado Euskaltel. ¿Para qué? Para analizar el producto desde su origen, desde el diseño hasta el final. Lo que presentamos es nuestros proyectos Lidera, los de colaboración público-privada del vehículo eléctrico, la recarga para baterías de vehículos eléctricos, lo que llamamos la empresa que hemos creado, Ibil, y las redes inteligentes. Esos tres proyectos son los proyectos que tienen más visualización. Lidera, los de colaboración público-privados, con Cia Automotive, 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 con Cia Automotive y con Cia Automotive. Gracias por ver el video.